El trabajo en Achumani continúa bajo el mando de Carlos Isquia y su cuerpo técnico, quienes no dejan de subir las cargas a la labor física, que buscarán hacer que sus jugadores lleguen en perfectas condiciones al inicio del certamen local y también en su debut en la Copa Libertadores de América este 2018. Hemos venido haciendo trabajo físico, fuerza, potencia, resistencia, así que hay que seguir de esta misma manera para llegar de lo mejor posible al torneo. Se entiende que el trabajo físico es lo más difícil del inicio de temporada, pero es lo único que podrán rescatar a lo largo de este año, con mucha competición tanto a nivel nacional como internacional para los jugadores de 10 trongues. Esto es lo más complicado, así que hay que hacerlo de la mejor manera para también estar en lo mejor posible en el torneo y que las lesiones no te lleven. Se conoce que Pablo Moreira y Julio César Pérez ya no van más en filas antigradas. Ambos habrían llegado a un acuerdo con el Tigre y quedaron libres para elegir un lugar en otro equipo, aunque de momento no se conoce dónde continuarán jugando este 2018.